así que ojo ahí tenemos que hacer fuego cruzado nosotros por lo del tren hacia la ciudad y los del muro hacia como obra y espotear cabrón espotear, espotear, espotear la de médico sí la de médico sí ya tratamos por acá yo voy a dejar municiones o le pegué uno puta la misma ya están tirando los de la derecha tienen granadas por favor puta se me volvió la granada ya me mataron puta no me ha pidiado ninguna granada no importa, no importa, no importa se espotea entonces si no te matan, no espotea oh me mataste te salvo te salvo te salvo hola hola médico, médico, médico hola 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 buenísima 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 vamos acá Mati hay uno tirá municiones para la granada oh me mató hay uno Mati al lado bueno Mati dale Mati seguimos acá nosotros nos volvemos a la derecha vamos a la derecha buen Mati buena, 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 buena buena, buena espoteando, espoteando espoteando, espoteando jaja, disculpa espoteando, espoteando espoteando, espoteando puta, canave, culiao si, si, si pasando de largo no tiene que pasar tanto antes de que lo matara y fu cuento muerto el negro cuento cuidado ay, bueno, buena, buena jajaja está un poquito tocado jajaja buena, buena está un poquito tocado jajaja 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 buena, buena buena, buena lo mandaste a la pálida cogoyo un genio otro ma jajaja no hay que desviar el juego voy a intentar de avanzar voy a intentar de avanzar y distraerlo un poco mati, ve necesito uno de acá voy a pedir a que me huevonían desde que me vi ese problema si tomo mati hay tres al fondo vamos a ir tres al fondo si hay tres al fondo que hueva, avanzamos los huevos ahí hay que irse a este lado hay que irse como que cuero que voy 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 necesito ayuda en tren ya el tren está descubierto no se vayan todos vayan alguno más alguno más no vayan todos vayan espoteando hay uno en la guardia de la gasolina en el miga gasolinera es miga 3 el que pega los cascos raros todo me mató hay dos al frente van por ellos hay dos ahí puta la hueva uy si hubiera sería bacán no salven no salven los que estamos muertos en tren porque ellos están ahí no salven no salven no salven no salven no salven buena puta la hueva esta tu cabeza esta tu cabeza esta tocado esta tocado esta tocado el miga huevon esta por la vida del tren ven a traves la derecha pero es uno solo es uno solo estan al medio estan pasando por el medio mira vamos 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 muertos los dos de tren oye hay uno hay uno acá hay uno acá hay uno atrás de ustedes hay uno que tiene que ser la porfa hueón tiene que ser la porfa no importa no importa no importa no importa cabrón hay dos acá ¿puedo salir contigo? ¡uh! lo matí justo al never me venía a electrocutar ah hueón un amigo culiado entero rancio si hueón entero rancio me pego una cuatro veces seguidas cabrón médico 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 eso lo contrae en tres cuidado Mati cuidado Mati cabrón va a entrar bien tres por tres a la izquierda tres por tres a la izquierda tres por tres a la izquierda tres por Tén a la izquierda cambus atrás atrás á cuidado tu danos por tres 밑 ¡oh! guta la hueón am environmental 절amente no está knife Bueniad ahí va otra palia grande 6-3 Mientras muerto, muerto, muerto cuidao, 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 cuidao cuidao, 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 cuidao mira, hay uno aca, hay uno aca a la izquierda de usted ahí nos va a salvar el compañero cabros, miren el mapa miren el mapa puta, te agruzaste, buen hermano todo puede ver el tren, man están en el muro arriba de la bandera, aún en las casitas en las casitas necesito ayuda aca en tres cabros osea en la village vamos, vamos, defendamos cabros, están tomando village tienen granada, granada, granada granada y va a ir acercándose para que no se salven granada y se acercan, granada y se acercan granada y se acercan que no se acercan toma, conchero mare toma, toma están solo, están solo en village toma el la bandera, toma el la bandera, toma el la bandera toma, viva no se acercan 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 la de medico si, igual tengo el apoyo de ellos mira pasa uno con las canales lo mato, lo mato, lo mato puta, me estaba parando te salgo por la izquierda no, a la izquierda no hay nadie Vino la bandera El Never está debajo El tren a la izquierda Salgo, salgo Mataron ante la bandera El Never está debajo El tren rojo No, me mató Cabrón, y varios parados en el tren No sé, no vayan a buscarlo Porque ellos los van a matar Tienen mejor posición No vayan a buscar, tienen que ganar nomás Si, dale nomás Ganar nomás cabrón, ganar nomás Mira, pasa uno para atrás Pasa uno para atrás Dale cabrón, está limpio, está limpio Cabrón, paso uno para atrás Lo tengo acá conmigo a la izquierda Está acá conmigo, está acá conmigo Uno más, no más Está acá conmigo, está conmigo el buen Se está sentando, volvo a matar Está débil, aquí yo soy médico Me parece que está débil Oye, mira, mirando estoy yo Bueno, hay que matar a este bueno Si no van a paunear atrás Oye, mírame Estoy subiendo la escalera, mírame Aquí está, por favor Aquí está, por favor Lleva ese, weón No pueden paunear a este bueno Si no, cagamos Están llegando, están llegando Por la mierda, weón ¿A dónde están? Muerto, muerto, muerto Muerto Qué tenso, weón ¿En qué lado están? Necesitan apoyo Oye, ya tomamos, ya tomamos ¿Dónde? Oye, está ahí ¿Qué? Sí, lo estoy disparando Lo estoy disparando Cagó, 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 mira, cagó Se pauneen, todo ahí en construcción Se pauneen, todo en construcción No, todo en construcción No, mejor no, mejor no, mejor no Tenga cuidado, mejor no, 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 no No, 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 no Uy, cómo me pegó Sí, vamos a ir Sí, vamos a ir Sí, vamos a ir Día uno conmigo Oh, bueno Bueno, saluda ese, bueno, por ahí La izquierda Está la guita de muro de piso Hay una que me estaba llamando Y llamaba Para que yo vaya a atender Y vaya a estar Y ha hecho esa sensación de Hay una acá en la medraquita Cuidado Ahí va, po Cuidado No se la jueguen, cabrón No se la jueguen Mira, hay uno pasando ¿Va a traer uno atrás? O sea, ¿qué le va a hacer? Va a estar en la montaña ¿Va a querer pasar? Dale, se da atrás, güey En la barlata Ah, en la barlata Por detrás de la barlata Cuidado ahí Que nos mató uno por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Muévanse, muévanse, muévanse Hay una riqueza En la experiencia Que es superior a cualquier otra cosa Pero podemos hablar también De los desfrenos Del cansancio Del tema De la paciencia Del lado Del lado Hablamos de sorpresa La pausa Con la doctora María No se acuerda Y los puentes Estamos en esta cosa Vida Acá se va Si volvamos atrás No la jugamos No la jugamos No es necesario tomar bandera Así que no la jugamos No, no, hay que matar para los tickets Porque bajen rápido Cuando les diga Aparecen por mí, güey Y eso, ¿qué dicen? No voy por la derecha Mucho gusto Tratemos de no morir tanto Para que no salgan los tickets, güey No hay que matar Oye, voy contigo Ay, yo entro Ay, hueón Teniente Canales, ¿para qué ponés Claymore de nuevo? Acá en la Claymore no sirve, no olvídate de la Claymore Puta el weón, te arreglí weón, exploté por tu weón Atento a 30 euros a la izquierda, hay gente Ya vamos a la... Muerto el de Villa Ay weón Oye que todos se vayan al tiro corriendo para allá weón No están de la nada Te salvo Mati, te salvo Mati No puedo, no puedo, no puedo, perdón No importa, no importa No importa, no aborto, no aborto, no aborto Puta la weón Oye y los dos al mismo weón? Nos mataron el frío Cachate weón, hay uno en el 30 En el 30 de soporte está tocado, está solo Está de soporte, cuidado 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 Está solo si, no está tocado ¡Está bueno! ¡Está bueno! Le hicimos para eso. ¡Oh! ¡Me fue a buscar el buen! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué a uno! ¡En hora! ¡Puta la hueá! ¡Vá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá, Mati! ¡Dando la vuelta acá! Mi cuerda, mi cuerda, mi cuerda, eh. Mi cuerda, eh. Ahí viene, ahí viene. ¡La tomemos, la tomemos! Mira, hay un perro Si, si, si Vamos, vamos Vamos, vamos Está muy pelea esta weá Vamos Vamos bien Es poten Oh, oh, oh Hay una de granada Está en el techo Uh, está al lado weá Oh, está al lado weá Vale Hay una en el techo Está al lado weá Cabrón, lo que está en el techo es el techo, ¿no? Vamos, la misma Vamos Aguantame, si yo parezco 2, 1 Ay, se conche su madre de nuevo, hombre, por la espalda me mata Cabrón, hay uno en el techo De la casita de City Tenga cuidado Cuidado, 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 cuidado Paso, paso, paso Que vayan a City Que estos locos Saben que el Kogoi va ahora Mati, tira a Medi No, soy acerto Voy, voy, voy Cuidado Muerto la weá, está tirando a ganada Ahora, ahora, escondo, ahora, escondo Ahora, escondo, ahora, escondo, ahora, escondo Toma vida, weá Voy a matar el que está acá en el techo Oh, no, te pega atrás, te pega atrás, te pega atrás Cabrón, aprovecha, aprovecha en City Le estoy despejando acá el camino Puta la weá No, cargada, no, está el despedirador, weá Vamos, cabros Aprovecha ahora, Mati Eh, tiene una GP, bon Oh, para venir Óscar de Panaca, bon Oh, que rico Ah, weón, te mierda Abaste lo que puedo, man ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, lo último, lo último, lo último No, no den ticket No den, no den, no den los tickets Rígame, rígame Rígelo, yo te voy a cubrir Puta, weón No se la jueguen, no se la jueguen, no se la jueguen Médico acá, médico acá, cobullo Están lanzando granadas, cuidado Uhhh Concha la madre No te la jueguis, Mati, no te la jueguis, Mati Sí, si voy vuelve No, weón, no, está, está muy lleno Estoy más las que la concha, tu madre, weón Ah, no te la digas Vale, dale, cabros, weón, no den los tickets, no den los tickets Granada, no, granada, no No se la jueguen, no se la jueguen Vamos ganando, que a poco Buena, weón No se la jueguen, no se la jueguen Aquí no va en el tren, parado La matamos de lejos No se la jueguen Uy, es la weón No, weón Estoy bien, eh Puta la weá Puta la weá, como no Cuidado, Mati, cuidado, Mati ¡Suscríbete! Luna, cuidado Qué leganazo, cuidado Ota la granada, weón Dale, no, no salven si no se, si están muy... cerca O sea, si hay mucha gente, no salven No se la jueguen No hay necesidad de jugársela Esperamos hermano, hoy ya quedé en el medio fuego cruzado Estoy contigo No se la jueguen 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 Si no hay que avanzar No hay que avanzar Si, seguimos ganando No hay que avanzar Ay, como me vio ese weon Me quedan super camuflado Me metieron al mar Me metieron al mar Ah hermano, miren el mapa, miren donde estoy yo Se están reviviendo, loco Están ahí detrás de la lata Y después de eso, después que mamón yo le limpie la boquita Y me la visito al final de los chanchitos, los han salido a un ierro y sernazo Y los pide, lo dije, a partir de... Eh, tú vas a... te repite a tu papá Ah, pero tú no harí médico Ohio, ¿qué pasa? No, 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 eras que desped об asociende Casi, güey, esto está en granada Granada, cabrón, granada, granada muchas veces cuando tenés que ir a buscar un chico que está en el techo del malo empezado y como que me importa si llega como 20 o 30 minutos se toma de disparo puta la van a disparar no busca la arma se movió la arma se movió la arma apretaba el click en el parado vamos caro el que sabe una doble kill cuidado cuidado camposeta puta chito madre fue el lag canales canales hay 4 climor olvídatela acá el infantry no sirve dale ando ocupando climor fue el lag canales el teca baja harto que por fin que por fin que por fin que por fin dale defendamos defendamos granal granal todo en el tren que nadie avance mati no mati te fuiste no esta dio no no como de nuevo No, Juan, estamos pegados. De nuevo, mira, caray. Pero Juan, estás esperando la una, te cruzaste. Porque cuando uno, cuando la mujer está embarazada, y otra, otra, la... ¡Ah! Vamos a sacar la energía, Juan. Cuidado, Juan, que haces, Juan, yo te voy a cubrir acá. ¿Qué es, Juan? Juan, necesito ayuda acá, Juan, tú solo. Voy, contigo, voy, contigo. Estoy aquí. Te ha tocado uno. Juan, si mueren los que maté yo... Murieron, murieron. Ya, Juan, dale, Juan, por favor, Juan. Uy, 53, 53, 53, 13, lo vas, hermano. Oh, si muere uno, ¿qué da? Da lo mismo, Juan. Pues todo, nada. Fíjate, el que está ahí en la metralleta es un ticket. ¡Uy, me mordé una Gleymor, Juan! ¡Uy, me mando uno! ¡Dale, me mando! ¡Uy, me mando! ¡Dale, dale, dale! ¡Révivenme! ¡Révivenme! ¡Dale, dale, dale! ¡Révivenme! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no.